Hola gente, soy yo, Datoro, y hoy les traigo un nuevo video después de bastante tiempo sin subir nada, 3 semanas, pero quiero decirles que gracias a todos los que ven los videos, realmente le está yendo bastante bien, ya superamos bastantes visitas, y bueno, hoy les traigo otro video nuevo, en el video de hoy vamos a hacer una comparación directa entre AirTM y Saldo. Esta es una comparación que voy a hacer respetando todas las opciones que nos dan ambas páginas, por lo tanto, ustedes van a ver cuál es mejor, cuál es peor, y van a tener la opción de decidir cuál van a usar y cuál no van a usar. Yo he usado las dos, tengo mi favorita, obviamente, los que miran el canal ya sabrán cuál es, pero bueno, también voy a decir cosas buenas de Saldo, si las tiene, y cosas malas de AirTM, si las tiene, así es una comparación justa. Vamos ya directo al tema, así que suscríbanse, denle like y compartan o comenten, hagan lo que quieran, así me ayudan a crecer, ya le está yendo bastante bien a los videos, así que muchas gracias. Ahora sí, vamos con la comparación de AirTM y Saldo en 2022. Vamos a empezar ya una comparación entre AirTM y Saldo, y son las opciones que tiene cada página. Como verán, podemos ver que AirTM tiene muchísimas más opciones que Saldo, así que eso es algo bueno para AirTM, ya que no podremos hacer las mismas cosas en Saldo que hacemos en AirTM. Ok, una de las primeras comparaciones también es la opción de criptomonedas. Como veremos, en Saldo no hay opción de criptomonedas. En AirTM sí, acá podemos entrar acá y comprar y vender criptomonedas. Cualquiera de las que queramos, Bitcoin, Ethereum, Estela Lumen. Yo no compro criptomonedas, no les voy a mentir, así que yo no tengo mucha idea de esto. Pero para los que quieren comprar y vender criptomonedas, acá tienen una buena opción. Hacerla a sus cuentas de criptomonedas y todo eso, lo pueden hacer desde acá. Saldo no tiene esta opción, como verán, es algo que no quisieron poner, así que vamos a la siguiente. Tarjeta virtual, ok, esta es otra comparación. AirTM hace unos meses tenía tarjeta virtual, no sé por qué la sacaron, mucha gente se quejó por eso, ya que era usada para comprar cosas y todo eso. Era una muy buena tarjeta virtual, que salía 15 dólares si no me equivoco, pero podrías comprar todo lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras. Pero, saldo sí tiene una tarjeta virtual, muy, muy, que no sirve para muchos, que digamos, que como verán, dice acá, recuerda que con tu tarjeta virtual no puedes realizar compras ni emitir pagos. Están detinadas, únicas y exclusivamente para que puedas verificar tu cuenta de PayPal. Y te salen 3.100 pesos, 60.000 pesos colombianos. La verdad que yo la veo muy innecesaria darte 3.000 pesos en verificar una cuenta de PayPal y no usarla para nada más, así que es un... depende, ustedes van a dar su opinión. Ok, otra diferencia entre las páginas es que saldo tiene niveles, mientras que AirTM no tenemos niveles, sino que tenemos estrellas, ok. Nuestro perfil se basa en cuántas estrellas tenemos, mientras más estrellas tengamos, más confianza vas a generar en la otra persona, mientras menos estrellas, menos confianza vas a generar. Como verán, yo tengo 5 estrellas, o sea que tengo una cuenta muy bien, no he hecho nada malo, así que todo muy bien. Mientras que, como ya dije recién, saldo se caracteriza por tener niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Eso nos va a desbloquear una opción que ya les voy a decir más adelante, que está bastante bien, pero que hace falta que hagas muchos pedidos. Mientras más pedidos hagas, más nivel va a ser tu cuenta. Ok, la siguiente comparación va a ser en el sistema de referidos, para toda esa gente que comparte la página, comparte su link de referido. Como verán, en el sistema de AirTM de referidos, hay bastante diferencia al de saldo, ya como dije al principio, si una persona, si ustedes se registran con el link que yo dejo en la descripción de AirTM, van a ganar 2 dólares gratis para su primer pedido. O sea que si ustedes fondean o retiran 20 dólares, van a tener 2 dólares gratis para tener un extra. Se notan esos dólares, así que está bastante bien. Mientras que en saldo no vamos a tener ningún beneficio. Eso nomás, acá le damos ganadora a AirTM en el sistema de referidos, ya que es muchísimo mejor y lo ayuda más a ustedes. La siguiente comparación es sobre el menú de ayuda. ¿Qué sería ayuda? El soporte. AirTM tiene un muy buen soporte, que nos va a mandar a otra página de Help AirTM, donde podemos crear un clic, un ticket, hablar con el soporte de AirTM. Mientras que en saldo no tendremos ninguna opción de soporte, ninguna opción de comunicarnos con la gente que está detrás. Eso no es algo muy bueno. Yo no he tenido la necesidad de comunicarme tampoco, pero estaría bien que haya una opción acá que ayuda o soporte. Así que en esta parte se la hagamos a AirTM también. La otra comparación es el tema de verificación. Ambas páginas tienen un sistema de verificación bastante parecido. Así que eso es obvio que está bien, porque ya asegura mucho la página que no haya estafa ni nada de eso. Así que bien para las dos páginas que tienen el sistema de verificación. Vamos a una parte ya un poquito más importante que mucha gente quiere ver, y son los métodos de pago. ¿Cuántos métodos de pago tiene esta página y cuántos tiene la otra? Primero que nada vamos a ver a AirTM, si nosotros entramos acá y le damos a Busque más métodos de pagos, vamos a ver todos los que tenemos. Como verán, parece que son pocos, pero no son pocos. Y acá también en saldo vamos a ver los que tenemos. Como verán, hay bastantes en las dos páginas, pero el claro ganador de acá va a ser AirTM porque es internacional. Así que si nosotros entramos a Banco, vamos a tener casi todos los bancos del mundo. Como verán, Banco de Andorra, Argentina. Miren todos los bancos que tenemos para elegir. Mientras que en saldo no, no tenemos tantas elecciones, no tenemos tantas opciones. Pero bueno, no está mal tampoco, no quiero decir que esté mal. Obviamente AirTM va a tener más por ser internacional, por ser mundial. Así que puede decir, tenemos criptomoneda, efectivo, miren todas las que hay para los interesados en las criptomonedas. Así que acá gana AirTM, pero no quiere decir que saldo tenga pocas. Saldo tiene una buena cantidad de métodos de pago si ustedes quieren cargar dinero. También tiene Wallah, si no me equivoco, Wallah, Mercado Pago, que yo soy la que más uso, es Mercado Pago, así que no hay mucho problema. Comparación directa es en la opción de enviar, solicitar. Esta opción no la tenemos en saldo, como verán, es donde nosotros podremos acá ingresar el correo de otra persona de AirTM y enviarle dinero o solicitarle dinero. Sería como lo de Paypal que enviáis, o Mercado Pago que enviás a un amigo plata. Bueno, acá sería lo mismo, pero en AirTM. Yo quiero enviarle dinero a un familiar, pongo su correo, y pongo el balance que le quiero dar y le va a llegar. Esto no está en saldo, así que punto para AirTM. Ahora vamos a una de las más importantes y que todos quieren saber. ¿Cuál es la página que más tarda o la que menos tarda en realizar un pedido? O sea, si yo hago un pedido en esta de 20.000 pesos argentinos, ¿cuánto me tarda a mí en llegarme 20.000 pesos argentinos a Mercado Pago? Vamos a... voy a hacerlo rápido. Yo sé cuál es la que más tarda y cuál es la que menos. La que más tarda es saldo, ¿ok? Saldo es la que más tarda. He hecho este pago, como verán, de 3.000 pesos argentinos, 6 dólares, y me tardó un día en acreditarse a mi cuenta de Mercado Pago, ¿ok? Un día se tardó en llegarme. No es mucho, pero viniendo de AirTM me sorprendí un poquito. Pero acordémonos que AirTM es P2P, que significa persona a persona, así que obviamente va a ser más rápida. Como verán, acá les dejo un claro ejemplo de un fondeo y un retiro. Como verán, yo el 20 de octubre, esto es viejo, pero es un buen ejemplo. El 20 de octubre yo fondeo 13,96 dólares. Fondear es meter en la página. Y ese mismo día, el 20 de octubre, yo ya retiré esos 13 dólares a mi cuenta de Mercado Pago. Entonces, en el mismo día yo hice el fondeo y el retiro. Así que ya tenemos el ganador que, en esta comparación, que AirTM tarda muchísimo menos en acreditarse el dinero y ya en el mismo día ya vas a tener tu dinero listo para gastarlo en lo que vos quieras. Y bueno, en la tasa de cambio podemos ver directamente que AirTM, que es su moneda, es AirUSD. Nos toma un AirUSD por 198 pesos argentinos. Entonces, digamos, un dólar por 198, está bastante bien. Mientras que en saldo nos están tomando un dólar a 171. Como verán, acá estamos consiguiendo casi 20.000, acá estamos consiguiendo 17.000 con 100 dólares. Pero bueno, acá ya les dejo que ustedes elijan por su propia cuenta. Yo prefiero AirTM, es la página que vengo usando hace mucho tiempo. Es la que yo prefiero. El saldo no está nada mal. Capaz que para pagos menores. La verdad que eso es todo. Si tienen alguna duda sobre la página me pueden preguntar a mí. Pueden hablar con el soporte, como ustedes quieran. Algo que casi me olvido mencionar es en el sistema de referidos que AirTM tiene un sistema de embajadores. Cuando llega un cierto número de referidos te activan el embajador. Que vas a ganar más con los usuarios que invites. Entonces, te sentís como un poco parte de la aplicación, de la plataforma. Ya que te invitan un grupo de Telegram privado y todo eso. Así que eso no lo tiene saldo, por lo que yo sé. Así que en esto también le damos el otro punto a AirTM. Muchas gracias por ver el video. Así que si tienen alguna duda, ya saben, comenten, suscríbanse, denle like. Ayúdenme a crecer. Está yendo muy bien al canal. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Se lo agradezco. Ahora sí, nos vemos en otro video.